Mírame Señor Yo soy humano, mírame Señor, no te olvides de mí Tú eres la esperanza de mi vida Y vivo gracias a tu voluntad Tú eres el aire que yo respiro Tú eres la razón de mi vivir Si algo soy es solo por tu gracia Y todo lo que soy lo debo a ti Yo dependo de ti Oh Cristo Mi alma sola moriría sin tu amor Tú eres el viento fugaz, yo soy cometa Y me muevo por tu gracia y tu bondad Yo dependo de ti Oh Cristo Necesito tu fuerza para vivir Tú eres el camino, yo soy peregrino De tu mano sé que al cielo llegaré No le temo a las tempestades No le temo al furioso mar Si eres el camino, yo soy peregrino Si eres el piloto de mi nave Sé, sé que nunca voy a naufragar En ti tengo toda mi confianza Sé que nunca me defraudarás Por esta razón ante tus plantas Hoy traigo toda mi debilidad Yo dependo de ti Yo dependo de ti Yo dependo de ti Oh Cristo Mi alma sola moriría sin tu amor Tú eres el viento fugaz, yo soy cometa Y me muevo por tu gracia y tu bondad Yo dependo de ti Yo dependo de ti Oh Cristo Necesito tu fuerza para vivir Tú eres el camino, yo soy peregrino De tu mano sé que al cielo llegaré Yo dependo de ti Yo dependo de ti Oh Cristo Mi alma sola moriría sin tu amor Tú eres el viento fugaz, yo soy cometa Y me muevo por tu gracia y tu bondad Yo dependo de ti Yo dependo de ti Oh Cristo Necesito tu fuerza para vivir Tú eres el camino, yo soy peregrino De tu mano sé que al cielo llegaré De tu mano sé que al cielo llegaré Yo dependo de ti Señor Mi alma Наends Mi alma sola moriría sin tu amor Y el alma Trabajo Trabajo Y mi alma Más Trabajo Trabajo Mi alma